Leo Pineda Los días grises solo me traen tristeza Y tristemente pasaré esta Navidad A Dios le dije a la esperanza que se aleja De que algún día tú pudieras regresar Es tu recuerdo lo que sangra aquí en mi pecho Y lentamente se me muere el corazón Es imposible aguantar este desprecio Y las heridas que ha dejado tu traición Y pareciera que escogiste este momento Con intenciones de quererme lastimar Golpeaste mi alma con un cruel resentimiento Pero ni un golpe yo te voy a regresar Por eso antes de que se termine este año Yo me he propuesto que te tengo que arrancar ¿Cómo es posible que me ofrezcas tanto daño Cuando alegrías solo trae la Navidad Y qué triste es la Navidad Cuando la soledad es tu única compañía Y con sentimiento mis carnales cierreños Es tu recuerdo lo que sangra aquí en mi pecho Y lentamente se me muere el corazón Es imposible aguantar este desprecio Y las heridas que ha dejado tu traición Y pareciera que escogiste este momento Con intenciones de quererme lastimar Golpeaste mi alma con un cruel resentimiento Pero ni un golpe yo te voy a regresar Por eso antes de que se termine este año Yo me he propuesto que te tengo que arrancar ¿Cómo es posible que me ofrezcas tanto daño? Cuando alegrías solo trae la Navidad ¿Cómo es posible que me ofrezcas tanto daño? Cuando alegrías solo trae la Navidad ... ... ... ...